Calle por calle, esquina por esquina, queriendo saber qué está pasando en ella. Gigante jungla de asfalto por donde transitamos cada día, pero no miramos. Hoy, como es mi costumbre, no voy a mirar para el costado. Hoy, voy a mirar de frente. Cruzo un puente, me detengo a observar en un semáforo, y ahí lo veo a él, con su botella, con detergente y su secador, queriendo darle a los conductores un servicio, para que puedan ver mejor para manejar. El limpia vidrios. Todos los saludan. Muchos años en el mismo lugar y yo nunca lo había visto. Hoy lo vi. Ariel, Ariel, ¿hace cuánto que laburás acá? Hace 20 años. 20 años. ¿Todos los días? Todos los días. Me decís que laburás todos los días acá. ¿Desde qué hora, hasta qué hora trabajás? Y de repente ahora, como el sol viene un poquito tarde, para estar, hay que estar acá en el sol. Sí. Es como todo trabajo, en el bañino, todo. Es lo mismo. Para estar en el sol tenés que estar. ¿Y cómo son todos los días? He movido un poco, al mediodía, a la mañana es tranqui, a la tarde es light. Pero sí se trabaja. ¿Y vos, al día, cuántas horas haces? Estoy haciendo 8 horas, no yo. Diario. Mañana y tarde. Ahora capaz que me voy por el sol. Claro. No aguanto. Claro, claro. ¿Y cómo es trabajar todos los días acá? Oh, carajo. Tengo que caminar, trabajo ahí. Vos me viste que trabajo tengo. Hay veces lavo vinera, lavo auto. Lo mío es la limpieza. Es todo. ¿Y tenés familia? Sí. Con dos pibes y una señora. ¿Y con este laburo de todos los días, vos mantenés tu hogar? Claro. ¿Y hace cuánto que trabajás acá? Hace 20 años estoy acá. ¿20 años? 20 años, sí. Y la gente cómo lo ve, qué te dice, cómo lo agarra la gente, cómo lo toma. Y tiene su día la gente, vos tenés que pensar que vos tampoco podés molestar todos los días. Hay gente que te conoce y tranquilamente se la va. Hay gente que no y tiene su tiempo. Pero gracias a Dios los genios somos buenos siempre, así que. Sí. Muy buena gente. Muy, muy, muchísimas buenas. ¿Y por qué trabajar acá y no en otro lado? Y mi meta es ponerme un lavadero. Llegar por mis propios medios a tener mis cosas, ponerme un lavadero y ya dedicarme al lavado. Ese es mi meta. ¿Y sueños? ¿Tenés algún sueño? Y sí, que mis hijos terminen de estudiar, sigan estudiando. Porque ahora sin estudio, creo que acá en el país que estamos no somos nada. El poco, mucho, intentan hacer lo que yo hago, pero no les va, no les da lo mismo. Lo que pasa es que yo estoy hace años. Los que están haciendo ahora esto, no lo saben así, otros que no saben trabajar. Va la gente, tiene que respetar, tiene que tener todos los días una sonrisa. No les llega. Así es. Me imagino que hay momentos que estás cansado, hay momentos que estás con todas las pilas. ¿Cómo hacés para manejar esos momentos de bajón, por ejemplo, cuando tenés que venir a trabajar? Y sí, como todo, tenés que salir y ponerlo. No te queda otra. Porque en realidad, si no lo hago, nadie va a venirme a decir, esto es tuyo. ¿Me entendés? Yo no tengo obra social, yo no tengo cobertura médica. Yo me tengo que rimar mi propio medio. ¿Y se gana bien laburando acá? Más o menos, estoy trabajando. Como pasó el día de la madre, todo bajo. Antes del día de la madre, toda alegría. Pero sí, sí hay trabajo. El que dice que no, es mentira. Te vas a la misma playa del río Sibi, Sibi, te lavas cuatro, cinco autos diarios. Se trabaja. Solo hay que trabajar. A lo lejos, escucho una música que me atrapa. Y me voy a acercar a ese lugar. Mezcla entre magia y realidad. La magia del arte y la realidad de conseguir el sustento de cada día. Un papá músico y un hijo que empieza en sus armas con la música. Me embarga una emoción y una sensación de familia juntas por un mismo fin. Y la misma pasión. Rocco, Rocco. ¿Y vos sos? Bautista. Bautista, sos un crack bautista. ¿Te gusta hacer esto? Sí. Practico en mi casa mucho, participo en concursos, voy en actos, toco, también voy al conservatorio, la orquesta. ¿Sos su papá? Así es. ¿Y te gusta mucho ayudarlo al viejo? Sí. ¿Te fascina? Sí. ¿Cuántas horas por día tocan ustedes? Y dos horas, una hora y media, pero no, generalmente sale del conservatorio a las seis y desde las seis hasta las siete y media, ocho máximo que estamos aquí, ya no vienen los inspectores a corrernos. Ese es el horario que, bueno, tocamos acá y como bien les dijo, en casa practicamos a full, estamos en el conservatorio, yo estoy en el profesorado, en la tecnicatura también. Y, bueno, tengo un nene también de seis años que es batero, violero, tanto como él, batero, violero. Mirá. Y a full, a full con la música porque es un recurso para desenchufarte, ¿no? Para salir de todo lo que vivimos, así, como dijo él, me gusta mucho. Si a un niño le gusta mucho la música y ve tantas cosas malas que pasan acá, es una distracción, pero fascinante, me imagino yo, que diga, no, me gusta la música, antes de decir, me gusta ir a los jueguitos. O me gusta ir allá a juntarme con estos chicos que no saben qué ámbito social tienen o cómo se manejan dentro de la casa o fuera de la casa. Y, bueno, no sé. ¿Y hace cuándo que laburás acá? Acá empecé a trabajar hace no más de un mes, no más de un mes. ¿Y antes qué hacías? Enseño en casa guitarra, instructor en el conservatorio de guitarra. Y, bueno, hago de todo tipo, hago artesanía, hago todo tipo de trabajo, electricidad, lo que se puede, lo que se puede, digamos, las supuestas changas, viste, entre líneas. O sea, pero como lo mío era música y ya varias veces me he caído, ¿cómo te puedo decir? Me he lastimado las manos, me incomodaban muchísimo para tocar después, dejaba de asistir al profesorado. Y dije, tengo todo lo necesario para laburar, digo, de músico en la calle. Y a él le encanta. A veces vengo con los dos pibes y están los dos ahí, un turno cada uno en la batería. Y está bueno, está bueno. Aparte de eso, que conozcan un poco de cultura musical, ¿no? Da vueltas y vueltas por mi cabeza. ¿Cómo consigue el mango toda la gente que trata de rebuscársela en la calle? Son muchos. Y cada uno de ellos una historia totalmente diferente a la otra. Algunas son elecciones y otras la última oportunidad. Otros oportunistas. Y otros una pasión. Con tanto recorrido, no me cierran cómo hacen estas personas para llegar a fin de mes. Cómo lograr pagar las cuentas. Cómo tener para comer. ¿Qué pasa si te enfermás? ¿Con qué lo pagás? Cómo estar tranquilos. O quizás no estarlo. Pero tampoco lo demuestran. Yo viviría con un nudo en la garganta todos los días. Me comería la cabeza pensando en que llega la fecha y no tengo un mango. Porque no alcanzó. Porque no tuve cliente. Porque no fue un buen día. A esto sí que se llama lucharla. A esto sí que se llama rimarla. Qué fuerzas. Qué ganas que le ponen. ¿Hace cuánto que trabaja acá Asunción? Yo estoy... Mira, te cuento mi situación. Yo en el 2002... Yo trabajaba en una empresa privada con mi esposo. Mi esposo y yo, digamos. Y en el año 2012 a mí me descubren enfermedades crónicas. Yo tengo cuatro enfermedades crónicas. Y me dejan sin trabajo de la noche a la mañana. De ahí me dice mi marido una mañana. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Porque me dejaron en septiembre a mí. En octubre le dejaron a mi esposo sin trabajo. Me dice, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Entonces yo le digo, y bueno, vamos a vender. Algo tenemos que hacer porque los chicos estaban estudiando todavía. Además, tengo un chico que se recibe ahora de enfermero universitario. Y vos viste que cuando los chicos estudian todo plata. Entonces un día me animé. Y vine a aquella esquina. Vine a vender. Empecé a vender api con buñuelos. Y después empecé a vender empanadas. Y un día vos sabés que una mañana o un sábado estábamos armando la carpa porque teníamos todo armadito así nomás. Y llevábamos y traíamos todos los días las cosas en un carrito. Y una mañana hubo un accidente ahí y vino los autos encima nuestro. Casi fuimos, casi fallecimos ese día. Entonces ese día le digo a él, nos vamos al frente y nos vinimos en este lugar. Este lugar era un basural donde tiraban hierro, animales muertos. Y como hay sombra, los chicos atrás de ese morro de tierra que había basural, se drogaban acá mucho los chicos. Y tomaban, era tierra de nadie esto. Entonces un día con él contratamos una máquina, limpiamos, hicimos un piso no muy bueno, como vos verás. Pero hicimos un piso. Y un día así pagando a crédito. Porque cuando llovía, hacía frío, se nos volaban las carpas. Un montón de veces pasamos mucho frío. Y yo la enfermedad que tengo, yo no puedo pasar frío. Yo tengo una artritis reumatoidea crónica, congénita. Le explico a la gente para que sepa qué es lo que es esa enfermedad. Yo cuando me agarra mi crisis de artritis, se me endurece de la nuca hasta los pies. No puedo caminar, no puedo hablar. Dependo de mi familia, que me bañen, me cambien, me den de comer, todo. Y encima tengo una diabetes crónica, una anemia crónica debida a la artritis. Y ahora en este momento ya me tengo, me funciona el 40% nada más de mi riñón. Tengo una enfermedad crónica también de los riñones, debido a la artritis. Entonces, nos vinimos acá y como yo no podía estar en la intemperie, entonces mi marido me dice un día, vamos comprando. Y un familiar de él nos sacó a crédito así, íbamos pagando mensualmente. Además, nos tardamos casi dos años en pagar el material este. Y mi hijo, el más chico que se va a recibir enfermero ahora, él en las carrozas aprendió a hacer toda la estructura, y gracias a eso él me hizo esta estructura. Y bueno, estamos acá ya desde el 2012, nosotros que estamos, en el 2013 nos vinimos acá, en el 2012 estamos al frente. Y de ese día que estamos acá, y nuestra vida es así, nosotros somos cinco familias que dependemos de esto. Nosotros tenemos cuatro hijos, de los cuatro ninguno tiene trabajo, todos tienen su familia, y vivimos de esto. Día a día, nosotros nos levantamos a las 6, 7 de la mañana, y ya a las 8, 8 y media ya estamos acá. Empezamos, como verá ahora, ya va a ver, estamos preparando las limonadas. Todos lo hacemos al día, no tenemos nada guardado. Ahora mi hijo está preparando las limonadas, yo estaba preparando la ensalada de fruta. Nosotros, yo cobro la pensión, pero a mí esa pensión no me alcanza, porque yo tengo una dieta estricta. Yo tengo una dieta tanto estricta en verduras, en frutas, como una dieta seca de todo lo que es semilla, un micro de semillas. Porque tienen mucho omega 3 que yo tengo que comer. Entonces a mí no me alcanza. ¿Y con qué la gente piensa que nosotros vamos a pagar lugar, agua y todo lo que necesitamos? Porque no es solo eso, es para bañarse, es para todo, es para vestirse. Y yo ayer les dije, porque a nosotros nos viven acosando prácticamente acá todos los días. La municipalidad, antes era control comercial, ahora es espacio público. Y yo les dije, ¿cuál es el daño que yo hago estando acá en este lugar? ¿Cuál es el que le perjudico al Estado yo estando en este lugar? Como vos verás, después vas a filmar, está todo limpito, está todo ordenado. Yo no tengo basura por todos lados, todos limpiamos, tratamos de limpiar todo. ¿Y esto cómo era antes? Esto era un basural. Acá tiraban todo, animales muertos, escombros. Viste que la gente construye, tira pedazos de ladrillos, pedazos de cosas. Y yo les hice limpiar esto. Y se poda este árbol porque era... Acá era tierra de nadie, como te digo, acá se drogaban, tomaban. Acá hace muchos, muchos años, cuando esto era feria todo, Yo acá, ahí justamente en esa esquina, falleció una nenita. Sí, para los pruebas de limonadita, recién esta. Una nena de dos añitos, falleció porque fue una licencia de los conductores, porque esto era, como te digo, siempre fue tierra de nadie. Ahora que está todo limpio, está todo ordenado, ellos quieren el lugar. Pero yo, si a mí me sacan de este lugar, yo no sé de qué voy a vivir. Yo, sinceramente, porque a mí, a la edad que yo tengo, 53 años, nadie me va a dar trabajo con todas las enfermedades que yo tengo. Yo tengo mi certificado de discapacidad. Y mis hijos, que él tiene 33 años, el otro tiene 29 años, el otro tiene 25 años y mi hija 23 años, y ninguno consigue trabajo. Mira, la gente nuestra, nuestro cliente, porque nosotros ya tenemos nuestro cliente, es buenísima. Es buenísima, es buenísima, nosotros tenemos de lunes a lunes nuestros clientes. Que a veces viene familia entera acá por la sombra, vos verás esta sombra que viene, se sienta, almuerzan, cenan. Nosotros no vendemos bebidas alcohólicas, vos como verás, tenemos gaseosas, jugos, estos son jugos naturales, que mi hijo aprendió a hacer todos jugos naturales. ¿Y cómo es la metodología? ¿Es un auto por semáforo? Por semáforo, sí, un auto por semáforo. Más de tiempo no te da para hacer. Y yo para lavar un auto y dejarlo mal, y después lavar otro, no. Yo dago un solo auto y ya está. Todo bien, ya me conformo. Y si no me pagas, no tengo drama, pues sé que va a volver, y va a volver, y va a volver a pasar. O sea, no siempre te pagan. Claro, no, puede ser que no tenga cambio, o no. O justo estaba ocupada, hablaba por teléfono. Como me conoces, va a volver lo mismo. ¿Vas a entender? No puedo agarrar, insultar o decir algunas cosas. Lo primero para mí en la calle, cuando me enseñó, yo lustraba, venía a diario, todo el respeto hacia el ser humano. Porque vos no sabés cómo está ese ser humano, de su tiempo, de su forma de vida. No lo sabés, nadie lo sabés, porque si no, todo sería perfecto, yo creo. Así que, así. Me decís que hace 20 años que laburás acá. ¿Antes qué hacías? Y antes lustraba, venía a diario. Te estoy hablando de años. Ya me criaba allá en la calle. Y después terminé la secundaria en nocturno, y bueno, no conseguí trabajo, me dediqué a la limpieza. Así como ya empecé a limpiar vidrios, después empecé a limpiar ventanares, la empresa de limpieza, aprendí mucho. Y ya me dediqué a lavar el lavadero. De auto ya quiero lavar a auto. Poneme un lavadero y tené mis propios medios. Y el estar acá parado y laburando a full todos los días de la semana, ¿qué cosas buenas te dejan y qué cosas malas te dejan? Y la cosa buena que me dejan es que me siento tranquilo, que puedo dar y llevar, que mi hijo vaya a la escuela, mi hija, tenga un buen sostén. Tengo muchas pilas para eso y para varias cosas más. porque todo, tampoco en la vida es trabajo, tenés que estar con ellos, tu tiempo, reuniones, ¿me entendés? Todo, es el circuito de la vida. ¿Tenés sueños? Y sí, que mis hijos se reciban y que estudien, que tengan salud y estudio, yo soy feliz. ¿Y actualmente, ¿qué estudian tus chicos? Están en la primaria. Uno ya sale y el otro está en seco. ¿Y ellos qué dicen de todo esto? No, están felices, saben que nunca les fallece. Y es lo mejor para mí, que se sientan ellos conmigo. Me hicimos un montón porque vengo con muchas ganas de un cumpleaños, que ellos ven que papá está, se siente feliz, hay regalos, sorpresa. Es lindo porque después pasa el tiempo y vos te acuerdas de dónde salió todo. Y te dice, capaz yo llegué a tener mi lavadero y me acuerdo de dónde estaba, de dónde empecé. Claro. ¿Me entendés? Sí. No te miento, así tuve varias historias y me contaron, anécdotas también hay un montón. Un día vinieron unos paraguayos con el Dakar acá y me preguntaron si no podían comer bien. Me llevé acá a la vuelta a un amigo, un restaurante y me invitaron a comer, almorce con ellos. Me preguntaban la historia de vida, todo eso, y se llevaron mi historia. Qué bueno, ¿eh? Y me quedó ahí también, me decía, mirá, comer con ellos, que pasan de largo y no sé a dónde iban. Claro. Y no sabés, se los volví a ver. Viste, así es. El otro día me dijo, un pibe me dijo, parece que no era de aquí, parece que era de otro país. O sea. Porque me dice, me deja colaboración y me dice, ¿no tenés miedo? Me dice, ¿miedo a qué? Le digo, si estoy tocando música, si estoy dando a conocer cultura musical. ¿A que te metan preso? ¿Por qué me van a meter preso si estoy tocando música? No, es que allá es mi país, los niños. ¿Vos lo ves a mi hijo? Que yo lo estoy exigiendo, le digo así. Yo dejo de tocar, mirá. Y él sigue tocando. Yo voy, agarro la pandereta, tomo jugo, voy, acomodo una cosa, se me acaba la batería. Él sigue tocando. ¿Entendés? En casa no hacemos ningún plan, nada, solo tocamos lo que ensayamos en casa, a veces hacemos cover, ahora estamos haciendo temas propios. pero me pareció muy loco eso de su parte, así, muy, muy loco, porque a los niños hoy en día, en este jujui que vivimos, hay que enseñarles buenas cosas. Claro. Porque yo he visto niños muy chiquitos, muy chiquitos, ya caminando por la calle, robando, el otro día había unos chiquitos que pasaban por acá, tipo gitanos, así, y venía una aguja. Toda la gente, cuidado, 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 que te van a poner dos pesos y te van a sacar todo. Sí. Los pibes estaban concentradísimos en la música, ¿me entendés? O sea, los chicos necesitan ayuda de los grandes, necesitan una estimulación, algo que diga, sí, vos sos capaz, ponerte zapatillas, dejá esa aguja, y te pegá, antes de ponerte la zapatilla, pegáte un buen baño, te cambiá y dejá esa aguja, y vamos a hacer otra cosa. O sea, ya dejá de mostrarte así en la sociedad, porque la sociedad no te ve con los mismos ojos que te veo yo. Viejo, ¿te emociona verlo tocar a tus hijos? Ah, ¿cómo te puedo decir? Me emociona, es poco, no me emociona. A veces los veo ensayar a los dos en casa, a Dylan, Dylan, Dylan se llama el más chiquito de seis años, agarra la viola, agarra la bata y se ponen los dos. Yo soy un tipo difícil de llorar y de largar lágrimas, como le digo, toda la, toda la niñez que tuve, ya, tengo las dos espadas y el escudo soy yo. así que ojo. Hoy en día se ven muchos niños por todos lados, a cualquier hora, y nadie presta atención, incluso la policía agarra a gente que no tiene que ver, en vez de preocuparse por esos niños que están caminando a las dos, tres de la mañana y decirle, chicos, ¿dónde viven ustedes? Vamos, lo acercamos a casa, hay mucho peligro en Jujuy, porque es lo que estamos viviendo. No, los policías se bajan con las pistolas, y, contra la pared, y que esto, que el otro, y si no tenés el documento a mano, así como lo tengo yo, y le decís, soy estudiante, soy estudiante de la escuela superior de música, estoy en el terciario, si no le mostrás esto, los tipos te golpean, y capaz de pegarte en un tiro, si le levantás la voz, ¿me entendés? Eso me molesta mucho. ¿Tenés para tus hijos? ¿Qué sueño tengo para mis hijos? Como te dije, no me gusta hacer planes, pero a la vez, muy contradictorio, ¿no? Porque tenés que tener un plan, tenés que tener, en este caso, un lado B, digamos, del disco, ¿viste? Para responder, así. Y el sueño de mi hijo, que se conviertan en músicos, Bautista, como dijo, quiere ser médico veterinario, Dilan también creo que quiere ser médico veterinario, lo que pasa es que tenemos muchos animalitos en casa, ¿viste? Y les encanta. Es más, se nos murió un cachorrito hace dos semanas, y como lloraban, me partía el corazón de verlo llorar. Es increíble. ¡Gracias! 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 Que elige trabajar de esto, rebusque, y siente orgullo y pasión, porque con este trabajo sacó adelante a una familia, y logró darle estudios a sus hijas. Cada día una meta a cumplir, y él la cumple como sea, y la gente de alguna manera lo acompaña desde hace añares. Los vieron padres, los vieron hijos, los vieron nietos, vendiendo incansablemente para cumplir un objetivo, y lo logra. ¡Gracias! 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 ¿Hace cuánto que laburas acá? ¿Acá en Jujuy? Acá en Jujuy, de los del 2000, y en Buenos Aires fui a los 12 años, así que de 79 de ahí laburé. Un tiempo corté, volví acá, me volví a ir, allá tengo familia, los tíos, todos mis tíos laburan de eso en la calle, por necesidad. Ahí está la diferencia conmigo. Yo laburo porque amo este trabajo, como si jugaría al fútbol en la selección argentina, para mí es trabajar en la calle. ¿Por qué? Eso lo digo, lo justifico cuando la gente me dice no querés laburar, laburás tanto, te veo laburando tanto, no querés laburar para mí, voy a poner un lavadero de auto y quiero que... No, vea, lavo auto. No, estás vos de encargado. Gracias, chau. ¿Pero vos acá cuánto ganas? Chau, gracias. Otro, te veo laburar muy bien. ¿Por qué no querés laburar para mi empresa? Muchas gracias, te agradezco, siempre hay que ser agradecido. Chau. No. Amo mi trabajo. La plata, no. Mi trabajo. Mi trabajo. Y eso es todo. Y ahí, con mis tíos empecé, los vi a ellos, ellos lo hacían por necesidad y hicieron su vida ahí. Varios tíos de Monocer, son los primeros en Ciudad La Plata. Y yo aprendí eso. Dejé el estudio, entonces aprendí a laburar en la calle y como me gusta. Pero Monocer era como... sufrir era para mí. ¿Por qué? Porque amo a Jujuy, soy jujeño a muerte. Toco la viola, la guitarra y todo. Y acá, laburar en tus tierras, jugar a la selección argentina. Claro, claro. Es lo mismo. Entonces, ya tengo 51 años, tengo tres hijas, con el 50% de que es mi laburo, el otro 50% de mi señora, tengo una hija licenciada que está trabajando, y dos, una odontóloga, una psicóloga dentro de dos años que están estudiando en Córdoba. Por eso también laburo a full, mi señora y yo. Ellas laburan en la escuela, yo laburo en la calle. Yo soy busca, en la calle. Y yo tengo que llevar parking, y todo en Córdoba, a un buen nivel, porque las tres han salido banderadas, así que me han salido bien las nenas. Qué bueno. Y eso me da laburar, porque si fuera por mí, yo quería jugar a la pelota, tomar un vino, y laburar que me gusta, sí, pero no tanque. Claro, claro. Estoy laburando mucho. Eso sí también es. Y acá, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Acá en el año 2000. ¿Y por qué en este lugar? ¿Por qué en este lugar? ¿O cómo fue el comienzo de este lugar? Mi hermano se viene de Buenos Aires, también tengo mi hermano, que él trabaja lo mismo que yo en Buenos Aires. O sea, él ama Buenos Aires. Todo lo que yo hago acá, él lo ama allá. Lo mismo. Menor que yo, somos nueve hermanos. Dos varones, siete mujeres. Él vino acá, seis meses, un año casi. Y mientras estuvo acá, vendió, laburó. Y yo me vine a vivir con mi señor acá, porque allá ya no daban más. Me fui a vivir en un barrio, compré una casa, todo, pero para atrás el barrio. En esa época, ya iba para atrás, porque robaba a los vecinos, todo. Teníamos las tres hijas, pero chiquitas todavía. Y hasta el domino, el chiquito. Mi señor, volvámonos, y nos vinimos. Y yo vi a mi hermano acá, él acá y yo allá. él tuvo, laburé con él cuatro días, miércoles, fue de viernes y sábado, y el domingo salí. A Buenos Aires otra vez vivía, yo extrañaba Buenos Aires con su señora. O sea. Y yo de ahí me pasé acá. Es trago hice, con la venta, de las pastillitas de venta. Y él me hice conocido, siempre con respeto a la gente, eso es la clave de todo, ¿no? Ahí está la diferencia que te digo de lo demás busca. Lo demás busca, el 95% lo busca, falta el respeto. Porque la calle te enseña a faltar el respeto. Nadie agarra lo bueno de la calle, todo agarra lo malo de la calle. Pocos agarran lo bueno, pocos. Yo agarro todo lo bueno, pero conozco todo lo malo. Lo he hecho alguna vez en joven. No hablo de robar, sino de malo, la maldad que hay en la calle. Acá a mí y todo el mundo me refleta, por eso, por eso, lo están haciendo. Me hicieron nota de esta, por el día del trabajador, porque me ven laburando lunes. Yo laburo de lunes a lunes, todos los días. No hay ni un día que yo no trabaje. Solamente al otro día de Navidad, y al otro día de Año Nuevo. Son los únicos días que vos no me vas a ver acá. Por más que estés lloviendo con todo, si yo me como muy fuerte, no voy a laburar, pero a la tarde sí. Porque tengo que vender las cosas en diario, porque el diario yo tengo hace cuatro años que laburo diario. Claro. Porque había otro chico, que es de Salta. Se fue a vivir a Salta y agarré los diarios yo, más lo mío, porque yo estaba con lo mío. Sí. Ahora tengo las dos. Bueno, sí, y ahí laburo acá todo el tiempo y descanso dos días al año. Dos días al año. Y yo descansé dos meses por la presión de la rodilla, porque no podía laburar. Así que eso fueron mis vacaciones. Conocí Córdoba, fui a ver mi hija, todo lo que pago, todo lo que veo yo. Que laburo con mi señora, y le digo, vea, ve. Espectacular. Impresionante. El baño es mejor que mi casa, donde estoy alquilando, en los departamentos, viste de Córdoba. Sí. Impresionante. Che, y las rodillas, ¿de qué te operaron? Ligamento cruzado y los dos meñicos. Ligamento cruzado linterno. ¿Hiciste reposo después de tu operación? Claro, hice reposo dos meses, un mes, y estoy haciendo fisioterapia ahí al frente. Ajá. Lunes, miércoles y bien hago fisioterapia. Me cuesta porque termino laboral, y tengo que cambiarme, cambiarme, y irme a hacer fuerza. Los músculos ya están liquidados. Este camino me está enseñando a valorar pequeñas cosas de mi vida que quizás, antes, no las tenía en cuenta. Todo lo que pasaron. Todo lo que pasan. Todo lo vivido. Y todo lo recorrido. Los años ya no son los mismos. Y en los años, ya no sos el mismo. Vamos a charlar con Moisés. No le vamos a quitar mucho tiempo, porque acá el tiempo corre. Y si no aprovecharon los minutos, no hay ganancia. Acá no sabés si al reloj lo tenés como amigo o como enemigo. Todos los días, ¿están? Sí, capo. Todos los días. El viernes y el lunes. Sin excepción. ¿Y hace cuándo que laburan acá? Estamos por 22 años. ¿22 años? Ah. Saca la cuenta del 94. 94. Antes del carnaval. ¿Y antes qué hacía usted? El repartí acá, Luis. El pangarín. Descarga de camino. Con azúcar, harina, aceite. De lo que viene, mudanza. ¿Y qué pasó con el de Paralaburés? El de Paralaburés. En la época de su amigo Alfoncito. ¿Y la gente? ¿Cómo lo toma? ¿Viene mucha gente? Sí, viene por tanto. Ahí es. La tuve y diez que... Están por ahí. Tanto. Sí o sí tenés que vender para... Para... Para solventar los vascos. Sí. La familia. Por favor. Si no. Todas las cosas se las hay que vender. De tres. ¿Desde qué hora te quedás? Hasta las una y media. Los días, el lunes a... Jueves. De domingo a jueves, digamos. Una y media. Después de... De viernes y sábados hasta las dos y media. De tres. Después de cómo se... Después de terminamos las dos. Nos vamos. Temprano. Claro. Todo depende de eso. ¿Y las zonas tranquilas o? Sí. Ahí hay chupelotos. Algunos. Tranquilanos. No. ¿Y no te da miedo laburar... Acá de noche? Ya. Ya lo conocen acá todos. Ya son... Lógicos. Sí. ¿Y cómo es tu día normalmente? Que... ¿A la mañana qué haces? ¿Se levanta? En la mañana hay que comprar todas las mercras para la noche. Y ese trabajo todos los días. El pan es que comprar todas las mañanas para la noche. No. No. O lo menos, tiene que subir. No. 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 ¿Cómo es su día a día? Mira, yo me levanto a las 6 de la mañana cuando puedo, porque hay días que no puedo, pero los días como hoy que estoy bien, estoy así, por ejemplo, ahora me duelen los hombros, las manos, pero yo me levanto temprano, a las 6, 7 de la mañana, y ya nos venimos con mi esposo y mi hijo, porque él es el que nos viene a ayudar más, viste que acá hay que acomodar por el viento, todo. Empezamos a hacer las cosas para vender, hasta ahora todavía no sacamos las empanadas, nosotros a las 11 y media recién empezamos a vender, y hasta vendemos empanadas, sándwiches, jugos, y después ya nuestro cliente a las 1 ya empieza a llegar a 2 de la tarde, hoy sábado nos quedamos todo el día, de acá no nos movemos, y así es todos los días nuestro día. ¿Hoy sábado trabaja desde qué hora hasta qué hora? Desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la mañana casi, porque los sábados es lo que más se ven, los viernes a la noche y los sábados, y los domingos trabajamos mediodía, porque la gente ya hasta las 1, 2, nada más. Ojalá, Dios quiera que nunca pase, pero ¿qué pasaría si vos un día no vendiste? Bueno, nos pasa, no digamos que todos los días es color de rosa, a nosotros nos pasa que esta semana, por ejemplo, el día jueves vendimos 100 pesos, el día viernes vendimos 200, ayer vendimos un poquito más, ayer vendimos 600, pero no es solo todo para comer, porque vos tenés que pagar el pollo que te deja el pollero, tenés que comprar las cosas para cocinar todos los días, la verdura, la fruta, y también tenés que comer y vivir, porque no es solo todo en venta. Y hay días que no vendemos, como te digo, nada. Ahí estamos todo el día acá y vendemos 2 o 3 vasos de jugo, porque la gente no es que todo el día tenga plata. A veces nos pasa, nos pasa un montón de veces que comemos de la reserva que tenemos, porque todos vivimos de esto, nosotros todos comemos de acá, de la familia. Ya enseguida va a haber, va a venir mi hija con mi nieta, viene mi otro hijo con mi nieto. Y a veces nos reunimos acá y almorzamos. Este es nuestro lugar de... Vivimos más acá que en la casa, porque acá nosotros almorzamos, acá todo acá, en este lugar. Ojalá que nunca me pase que no tenga ni siquiera para reponer la mercadería y no comer, ¿no? Ojalá que nunca nos pase eso. ¿Tiene proyectos? Sí, nuestro proyecto es que nuestro hijo, el día de mañana se forme su propio negocio, que tenga su negocio, que mi hijo termine de estudiar y tenga su trabajo. Que mi hija, tengo mi hija que tiene su nena con discapacidad también, pueda terminar sus estudios, porque ella también está estudiando. Y que no le alcanza. Mi yerno también trabaja, pero no le alcanza. Y tenemos proyectos con mi marido. Nuestro proyecto más grande es que nuestros hijos estén acá y que ellos trabajen y que nosotros podamos descansar. Hace 33 años que estamos casados, hace 33 años que luchamos para salir adelante. Hasta ahora, gracias a Dios, tengo la capacidad de poder hablar, de poder razonar. No sé si de acá a 5 o 10 años, ojalá Dios me dé vida, hasta que sea viejita, pero no sé. O no sé qué va a pasar conmigo si yo fallezco en 2, 3, 5 años, qué va a pasar con mi familia. Porque somos jóvenes todavía, mi marido tiene 55 años recién. Mis hijos son jóvenes, tenemos nietos, tenemos 5 nietos, que ellos tienen que tener un futuro. Y si esta es una forma digna para mí de trabajar, ya que no tenemos un sueldo, el sueldo lo hacemos nosotros todos los días con esfuerzo. Y no tenemos vacaciones, no tenemos sábado, no tenemos domingo, no tenemos día de madre, día de padre. Nosotros estamos todos los días acá. El día de la madre lo festejamos acá, el día del padre lo festejamos acá. Navidad, año nuevo, trabajamos hasta las 2, 3 de la tarde para poder tener un peso y llevar algo a la noche a la mesa. Y hace 5 años que estamos así. No es esto de ahora. 5 años que estamos luchando. ¿Cuántas horas laburás por día acá? Es relativo, pero... Tiene que ser... 4 horas y media, más... Toda la tarde, 6 horas y media, más o menos, pero a full, ir y vuelta, sin descanso. Todo sin descanso. Antes era 8 horas, antes de operarme. Porque hacía de 9 a 1 y de 3 a 7 de la tarde. Entonces hacía más horas. Pero no me dolía. Las hijas no estaban en corda, no era lo mismo. Me alcanzaba con laburarme. Vivo bien yo. Con el señor vivo bien. El asado de los domingos, yo vivo mejor que un montón. Todo el mundo dice, hacete un asado como me ven todos los domingos. Claro. El mediodía, el sábado, el lunes, el feriado. ¿Viste su feriado largo? Sí. Me ven todos acá. ¿Cuándo comete un asado? ¿Qué haces con tanta plata? Si supiera lo asado que me mando los domingos, el lunes. Yo digo a mi señora, oye, el martes me hago un asado, me compro unas 2 cervezas. Tengo un guío que ahora me saco una cerveza, hago el asado cuando se me... Hago 3 asados por semana. Tan podrido mi casa de los asados. Y yo lo que más hago es cocinar aparte de mi trabajo. Yo cocino mi casa de toda la vida. Tengo un cierre yo, y la mayor que es la licenciada que está laburando acá y la va a estar en Córdoba. Está momada, y los perros. Yo cocino que me encanta cocinar. Fideos, costumos, eso me encanta. ¿Y por qué tanta pasión por este laburo? No sé. El laburo en pocas partes. El laburo es vendiendo zapatos, el laburo es vendiendo plantas. Cantado, cantante también. Yo era cantante de mariachi de Guadalupe. Ah, me va. Un grupo de acá. Los chicos son de la Muni, que tocan los instrumentos y tocan bien. O sea. Y mi sobrino yo era cantando. Yo primera voy, el segundo voy, el tercero voy. Con eso anduve bien acá. Cuando llegué, mientras laburaba, los fines de semana hacíamos eso. Pero eso, que mucha joda. No soy de la joda, no. Me gusta la guitarra, todo. La otra joda de la mujer y todo. O sea. Bueno, eso laburé también un par de años, mientras laburaba acá, cantando. Pero no sé por qué, che, laburo este. Por mis tíos, no sé que tantos años. Tanto he visto vender a ellos. Yo lo hice allá y acá, cuando hice acá eso, toqué el cielo que era mal. Fue lo máximo. Cuando la gente te dice no, ¿qué sentís? Absolutamente nada. Sigo al próximo de la próxima posibilidad de vender y ahí está la diferencia. Por eso vivo bien, trabajo bien, tengo un sueldo fijo, diría yo. Porque a mí no me cambia nada. Yo hago todos los días lo mismo. Me gusta hacer todos los días lo mismo. ¿Qué cosas te emocionan? ¿Qué emocionan? Más que la pregunta es, la pregunta que me hacen a mí es, dice, ¿qué es lo que te hace feria a vos? Lo que todos dicen, la clásica, y no es esa la respuesta correcta. ¿Qué es lo que te hace feria a vos? Que mi hija estudie, que tenga encorva, que le vaya bien, que se reciban, que esté todo bien. No, eso no te hace feria. Pará. Lo que te hace feria a vos es tomar vino, guitarra, jugar al fútbol, mujer, el soltero, no sé. Eso te hace feria. La otra felicidad natural, básica, normal, es solo los hijos que estudien. Esa es una felicidad que... La pregunta cuando se dice, ¿qué te hace feria a vos? No es que te hace feliz los hijos. Los hijos es lógico que te hacen felia. Yo no tengo que decir eso. No me hace falta decirlo a todo el mundo. No, porque yo, porque yo trabajo y yo soy feliz porque mi hijo estudia. No, eso lo siento natural. A mí me hace feliz tomar un vino, tocar la guitarra, en fin, músico. Eso me hace feliz, jugar al fútbol, me hace feliz. La familia, los hijos es lo primero que hay, esa felicidad es básica. Claro. Es la lógica, la común. Sí. Y todo el mundo dice, no, es que me hace feliz mi hijo. Eso es lógico. Yo soy el hombre más feliz del mundo por mi hija. Claro. Hay que tener hijas, mujeres, no varones. Varones. Estrada. Como le digo yo a mi hija. Sí. Como papá, el mejor hombre del mundo soy. Yo le digo así a mi hija. Ahora, como esposo de tu mamá, soy uno más como todos los hombres. Y estoy diciendo, la verdad lo saben todos, todos los tipos que miran esto, lo saben. Como papá, soy el mejor papá del mundo. Eso sí lo sé, doy fe de mí. Sí. Sí. Ahora, como marido, como esposo, lo que sea, ninguno. Ni yo, ni ninguno. Entonces, con ese ejemplo, la suya se les pide también. ¿Qué cosas cambiarían de tu vida? Eso, no, a él le faltó respeto. Si podría más atrás y volverlo hasta ahora, eso nada más. No faltaba el respeto y haber aprovechado más este laburo que monosaitos. Porque era más joven, tenía 22 años, larga. Y después, a los 12, 13 años, no va a poder una escritura. Pero tenía que haberlo aprovechado más allá. No lo aproveché mucho. Porque tampoco no lo sentía. No, no tengo mucho para... Yo soy feliz así como estoy. No todo el mundo en mi familia es feliz así como yo. Yo soy feliz fuera de lo material. Lo material lo aborrezco. El dinero, la plata, lo odio. Amo mi laburo, mamá. Sí. Y después, todo lo que es material, no lo puedo ir a ver. El auto este me lo echando a mi hermano. ¿Sí? ¿Y tu hija qué piensas de todo esto? De tu laburo, de tu esfuerzo. Eso lo van a saber cuando se reciban de mi familia. Ahora, entre la juventud y todo, no toman conciencia nada más. Pero saben que laburo en la calle, la mayor, la licenciada, sabe que yo laburo acá, en todo. Ella anda bien, ella está laburando. No puedo decir la parte de qué, por qué. Pero labura muy bien en lo que hace, en lo que se recibe. Gracias a Dios está muy pesando recibe. Ella está entrenando. Ella empieza en otro nivel de vida allá. Más feo para mí. Es más linda cuando uno la pelea bien de abajo. Aunque ella la está peleando de abajo, pero con títulos. Claro. Yo no, nada de eso, laburo de buscar la casa, nada que ver. Pero cuando uno es honrado, las cosas las hacen bien en cualquier nivel de vida. Si tenés que pedir un deseo, ¿qué pedirías? Mi deseo más grande sería que mis hijos tengan trabajo. Y que mi esposo y yo tengamos un poco de paz y tranquilidad. Y que podamos disfrutar los pocos que nos queda de vida, disfrutarlos juntos. Disfrutarlos juntos, para nosotros lo que más nos gusta es ir a pescar. Salir un fin de semana y a pescar y no estar acá metido todo. De lunes a lunes metido acá. Y pensando, ya va a venir la gente. ¿A qué hora vendrán los clientes? Y la gente es buena. Porque a mí no me ven, a veces yo estoy semana internada o estoy en cama. Y no me ven y ya le pregunto a mi marido, ¿cuándo va a venir tu mamá? ¿Cómo está tu mamá? Y mi deseo más grande es que mis hijos tengan todo trabajo. Que tengan todo trabajo. De lo que sea. No, de lo que sea. Este es para mí un trabajo digno. Que aún mucho no lo ve, pero para nosotros es un trabajo digno. ¿Qué te da fuerza para no bajar los brazos? Mis hijos, mis nietos y mi marido, que es un gran compañero. Un gran compañero que hace 33 años que estamos casados y él es el que me apoya, el que me saca todos los días adelante. Por ahí yo no me quiero levantar. Un montón de veces, desde que me enfermé hasta ahora, dos o tres veces intenté suicidarme. Y él es el que me saca adelante. Él es el que me empuja todos los días. Preguntéle a cualquiera en el semáforo, a cualquier persona, al azar, un opinión sobre mí. Yo escucho buenas opiniones, porque tengo muchos halagos. Hay gente que me halaga. Yo lo admiro, yo lo admiro a usted. ¿Cómo trabaja? Gracias, gracias, gracias. Yo no quiero que me admire, yo quiero que me compre. Che, ¿cómo laburás, flaco, tomate, una gaseosa? Comprame, la gaseosa o comprame el diario. Comprame una, algo. Andá a tu casa a descansar, ya, dejá de laburar. Bueno, comprame todo y me voy a mi casa. Fácil, hermano, para hablar. Esas son mis respuestas malas. Ponele las malas, las peores. Esas son las faltas de respeto que tengo. Como quien dice. Esas son las mías. Yo le digo así. Hay otra que te invita, yo vengo billetera de River y Boca. Claro. Están en la caja de turrones ahí, pues está casi. No sé. Dame la River. No, vendala de Boca. ¿Cómo vas a venderla de Boca? Hagamos una cosa, cómpramela y tírala. O qué mala. Si no querés que venda la de Boca. Esa es la maldad que tengo de una vez. Me sentí muy bien haciendo todo esto. Yo soy feliz. En mi trabajo soy el hombre más feliz de nuevo. No hay ningún lugar donde sea más feliz que en mi trabajo. Lógicamente en la casa de Boca. En el trabajo. En la felicidad. Con la persona exacta de Boca, que ama su laburo. No es por necesidad, ni porque nadie me controla, nada. Yo tengo el mejor control de todo. No falto nunca. Vengo temprano y me voy a horario. Gane bien, gane mal, venda mucho, venda poco. Cosa que la gente que es empleado pública, ni ellos lo hacen. Yo lo hago. Todo el año. Así que, sí, este es lo máximo. ¿Y hasta cuándo vos pensás que va a seguir con todo esto? 65 años, por ejemplo. 68. Mi tío lo hizo hasta los 66, el mayor. 66, 67, así que me imagino. Porque yo jugué al fútbol y tengo, hice deporte, aunque esta se jodió la rodilla. Ellos nunca han hecho deporte, ellos me laburo. Entonces, así son. Entonces ellos lo frena eso. Pero yo, mirá, desde que tengo el auto estoy gordito. Porque era frasquito. Así que yo calculo que 65, 70 años. Yo lo veía hasta donde lo demás. Pero, nada más que tranquilo. No te ve que ya, con hijos recibidos. ¿Qué veas? Nada. Mi señora con sueldo. De 10. ¿Esto pasión? Es mi pasión. La calle es lo más. Me apaso de todo y he hecho de todo. Dale la chispa ahí al toque. Tenés que hacer respuesta al toque. Buena, no mala, pero pícara. Ahí está todo. La calle es la escuela más grande. Yo aprendí lo malo o lo bueno. Yo aprendí el 95% de lo bueno. Y el 5% de lo malo lo tengo ahí reservado por cualquier cosa. La mayoría de los buscas, como la mayoría de la gente, es todo al revés. Agarran todo lo malo y lo poco bueno que tienen. No sé por qué. Es mejor, o sea, agarran lo bueno. A la larga, mejor. ¿Qué cosas te emocionan? Por ejemplo, a mí me emociona cuando cantan el himno nacional. Es algo que me emociona. Mucho me emociona el himno cuando escucho mi himno. Me emociona los cumpleaños de mis nietos. Porque no le pude festejar los cumpleaños a mis hijos. Entonces, cuando festejo los cumpleaños de mis nietos, es una emoción grandísima. Me emociona, por ejemplo, cuando lo veo a mi marido que viene de lejos caminando. Me agarra esa emoción que hasta ahora, como le digo, siento. Me emociona. Me emociona la vida. Porque cada día cuando voy creciendo, se me hace que valoro malas. Cosas que antes no las valoraba. Me emociona verles jugar un partido de fútbol a mis hijos. Y por ahí vivo llorando. Mi hijo me dice, ay, mamá, ya estás viejita vos, me dice. Pero no es eso, sino que es la emoción. O el decir, hoy estoy viva y puedo disfrutar de ellos todavía. Eso me emociona. ¿Qué te gustaría para tus hijos? Que cada uno de ellos tenga su trabajo, que crezcan. Que sean personas de bien. Que tengan un futuro para sus hijos. Capaz que yo no le pude dar un futuro bueno a ellos, pero que ellos le den a sus hijos. Eso quiero para mis hijos. Y para mí quiero vivir bien, nada más. ¿Tenés miedo a algo? No sé que antes le tenía miedo a la muerte. Yo dormía pensando en la muerte y me desesperaba. Y ahora no le tengo miedo a la muerte. Ahora lo que tengo miedo es levantarme un día, no poder caminar. Y que me internen y me llenen de cable. Ese es mi peor miedo. Morirme consciente sabiendo de que no puedo hacer nada. Y mi miedo más grande es que se muera uno de mis hijos. Quisiera que Dios nunca se lleve a ninguno de mis hijos antes que yo. Ese es mi miedo más grande. Este año, te cuento, nos invitaron al Festival de las Empanadas. Como verás, después va a filmar ahí y salimos terceros. El primer año que participamos. Y me emocionó tanto, me emociona tanto ver a mi hijo trabajar conmigo todo, ¿no? Todo, por su delantal, su gorra y está todo ahí. A mí me emociona porque ellos no me dejan, me cuidan. Esos días yo estaba re mal y ellos estaban ahí a lo mío. Me emocionó también cuando fuimos al Festival de la Pachamama Deliciosa. También fuimos a vender ahí. Todo conmigo. Ellos siempre están conmigo. Todo. Siempre acá estamos llenos. Acá festejamos el Día de la Madre, acá festejamos el Día del Padre. Eso me emociona, el estar junto con ellos siempre. Siempre con mis hijos. Son buenos hijos. Tienen su problema como todos hijos, pero son buenos hijos. Historias tras historias. Que no quiero dejar de escuchar. Que no quiero dejar de mirar. Todas con un factor en común. La fuerza de la familia para seguir siempre con los brazos en alto. Acompáñame. Sigamos viendo. Destapemos nuestros ojos. Vamos, vení. Seamos juntos. Vagabundos. La fuerza de la familia para seguir. Vagabundos. ¡Vagabundos! Gracias por ver el video.